Todo valle será exaltado. Tras componer los oratorios Esther, Débora, Atalía, Saúl e Israel en Egipto, con notable éxito, Händel escribió en 1741 el libreto de Charles Jens para componer el que sería su sexto y último oratorio, el Mesías. Una obra estructurada en tres partes. La primera, a la que pertenece el área incluida en el programa del concierto, refiere las profecías de Isaías y la Anunciación de los Pastores. La segunda, la Pasión de Cristo. Y la tercera, la Resurrección y Glorificación de Cristo en el Cielo. La primera, a la que pertenece el área incluida en el Cielo. La primera, a la que pertenece el área incluida en el Cielo. La primera, a la que pertenece el área incluida en el Cielo. La primera, a la que pertenece el área incluida en el Cielo. ¡Gracias! 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 1747 en el Teatro de la Cruz de Madrid con libreto de Nicolás González basado en el drama mitológico de Eurípides y Figenia en Tauride. Tras el exitoso estreno, José de Nebra, ya al servicio de Fernando VI, abandonó la música escénica para dedicarse íntegramente a la música religiosa. ¡Gracias! 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 Danza húngara número uno. Basadas generalmente en temas del folclore musical húngaro, Brahms compuso un total de 21 danzas entre los años 1858 y 1869. Las diez primeras se publicaron en 1869. Escritas originalmente para piano, posteriormente se han transcrito para orquesta, banda o agrupaciones de cámara. Junto a Bach y Beethoven, Brahms es considerado uno de los tres grandes compositores alemanes. ¡Gracias! 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 Xardas 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 Vittorio Monti, Nápoles 1868, 1922, París. Compuso en 1904 esta danza basada en el folclore húngaro. En general, la Xarda se caracteriza por una introducción lenta y melancólica, a la que sigue un tiempo muy vivo. La versión original de esta danza se escribió para violín y piano, o para mandolina y piano, pero la popularidad alcanzada a nivel mundial ha dado origen a la creación de innumerables adaptaciones instrumentales. Xardas 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 ¡Gracias! 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 Trepak, danza rusa. Esta danza forma parte de la suite y el ballet El Cascanueces. Compuesto por Tchaikovsky entre 1891 y 1892, con libreto de Marius Petipa e Ivan Sevolovsky. Basado en la adaptación de Alejandro Dumas del cuento escrito por Ernst Hoffman en 1816 titulado El Cascanueces y el Rey de los Ratones. La danza incluida en el programa se interpreta en el acto segundo, cuadro tercero del ballet y al final de la primera suite. El Cascanueces 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 Perpetuum Mobile Perpetuum Mobile El Cascanueces El Cascanueces El Cascanueces Maravillosa El Cascanueces 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 ¡Gracias! 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 Dixie for Sax El autor, Pedro Iturralde, nació en 1929 en Falses, Navarra, y falleció recientemente. Con la interpretación de esta pieza, el grupo instrumental de la Diputación de Zaragoza desea rendirle homenaje. Está considerado una de las principales figuras del jazz en España. Saxofonista, clarinetista, compositor y profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. A los 19 años realizó su primera gira por el extranjero. Instalado a mediados de los 60 en Madrid, actuaba en el Whisky Jazz Club, junto a Juan Carlos Calderón, Regolí o Tete Montoliu, entre otros. Con Paco de Lucía fusionó el jazz y el flamenco. En 1972, estudió en la Berklee College of Music of Boston. Ese mismo año, gana el concurso de composición de Mónaco, con su obra Tribute to Coltrane, premio que obtuvo por segunda vez seis años más tarde, con su composición titulada Toy. En el terreno clásico ha colaborado con la Orquesta Nacional de España y con la RTVE, siendo además autor de la banda sonora de la película Viaje a Ninguna Parte, dirigida por Fernando Fernán Gómez. Un, dos, un, dos, tres. 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 Gracias por ver el video